Pues me siento muy feliz porque me quedo en casa y la verdad, durante todo este tiempo de la negociación obviamente siempre esa prisa era la primera opción más allá de tantas cosas que había en lo externo entonces la verdad que me siento muy feliz por el jardino también que he recibido de los aficionados y entonces ya que estamos también en esta parte final del torneo disputando esta final entonces ojalá que podamos culminarla de la manera que todos se merecen sea lo que sea lo que haya aportado para mí, bienvenido sea porque uno no solo quiere aportar dentro de la cancha sino fuera de ella quiere ser un buen ejemplo para los más jóvenes también quiere aportar también a gallas, pasión, amor cuando uno está en la cancha entonces pues le agradezco a los que han notado ciertas de esas cosas dentro de la cancha y uno siempre quiere también marcar una diferencia y dejar un legado dentro de ella uno siempre se plantea hacer historia, quiero seguir haciendo historia acá quiero dejar una buena huella y también que puede ser recordado de buena manera en esta institución y al final Dios dirá pero en lo que me cabe es siempre seguir dando mi 100% al final obviamente sabemos la gran responsabilidad que es vestir estos colores y lo que representa entonces estamos aquí también para ganar muchos títulos